¿Pero qué es este lugar? ¿Por qué está todo tan cambiado? ¿Dónde está el terror? ¿Dónde está la oscuridad y la maldad? Todos saben quién gobierna aquí, y que ustedes no van a seguir Olvidados ya llegó su fin, y que nadie los recuerda o sí Todos saben quién gobierna aquí, y que ustedes no van a seguir Olvidados ya llegó su fin, y que nadie los recuerda o sí Ya que nadie los juega, figuras obsoletas No sirven, se desechan, y eso es lo que les molesta Uy, ya aparecieron los monitos olvidados, los que nadie ya recuerda Porque fueron desechados, exiliados, ese Freddy, ese Bendy y el profesor Chiflado Ya que vuelven para ser monoporfiados, ¿Para qué? Si no sirven, no lo juegas, son dinero malgastado Que lo pierdan, no hay historia, no hay drama, ya se les pasó la fama Aquí estamos, los super Kaiosama, acabamos con ustedes por las buenas o las malas Que ustedes creen que ahora es nuestro fin, pero siempre nos piden aquí Porque nadie más asusta así, encerrados no podrán salir Se emularon en vendetta, sus rimas no me afectan En razones ten alerta, con nosotros no se metan Somos el terror, ir rapeando en la tarima es sin duda lo mejor Porque ustedes payasitos que dan pena, lo que hagan es peor Y por eso los niñitos no saben que es el temor Es ternura lo que causan y nos dejan como tontos Está claro, eso cambiará muy pronto Matemáticas de miedo, yo les romperé los dedos Con mi regla sé que puedo, en mi escuela el terror no es un juego No da miedo Ustedes saben quien gobierna aquí En la tinta los haré sufrir Y no escapan, no podrán salir Un demonio no puede morir Llevo años encerrados y El dolor yo los haré vivir Ahora pueden esconderse Pero igual será su muerte Digan lo que quieran porque los aplastarán Primero jugué puki y después será babán Y si ellos no pudieran yo los cazaría igual Porque somos lo que quieren y no importa la maldad El ingenio y la intriga, eso es lo que atrae más Otros tiempos, otros juegos y los personajes nuevos Otros gráficos modernos, menos peluchitos tiernos Ese Bendy es un fracaso y ese calvo un enfermo Creo que con eso están acabados Ni los pies de lagartija nunca nos olvidarán Porque empezamos esto los maestros de verdad Del terror y la maldad Y los sustos que se dieron las historias de Fainite Los escriben los youtubers teorías Esta es la realidad Y ustedes están de paso y ya pronto no estarán Y jamás se asustarán Los maestros del terror los acaban de aplastar Todos saben quién gobierna aquí Y que ustedes no van a seguir Olvidados ya llegó su fin Y que nadie los recuerda o sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!